Marvin Harris, nuestra especie. En un principio. En un principio era el pie. Hace cuatro millones de años, antes de adquirir el uso de la palabra o de la razón, nuestros antepasados ya caminaban erguidos sobre dos pies. Otros simios conservaban el pie en forma de mano, propio de nuestro común pasado trepador y arborícola. Seguían pues dotados de cuatro manos. Los dedos de los pies eran grandes como pulgares y podían tocar todos los demás. Servían para colgarse de rama en rama y alcanzar la fruta alta situada lejos del suelo pero no para soportar todo el peso del cuerpo. Cuando bajaban a tierra para ir de una mata de frutales a otra, caminaban generalmente a cuatro patas, tal vez como los gorilas y chimpancés modernos que se desplazan con ayuda de patas cortas y grudezuelas provistas de pies planos con el dedo gordo muy separado y las brazos en línea recta desde los hombros hasta los nudillos. O quizá utilizarán las manos como los orangutanes modernos para caminar con los puños.